desde que te conocí. ¿Qué pasó, Elvis? No, no estoy esperando a nadie. ¿Quién es? ¿De parte de quién, me dijo? Victoria de Mendoza. Ah, don Jerónimo es una señora Victoria de Mendoza. Se subió, señor. Señora, no puede subirse. Subió, señor. ¿Cómo que está subiendo? Olvídalo, Elvis. ¡Ay! ¿Pero qué se cree, señora Costa? Acostumbra colarse en las reuniones sociales de sus amigos para enterarse de cosas y luego decirlas en su programa de radio. Se hace pasar por un hombre agradable, comprensivo. Habla de separaciones y abandonos, de hijos. Siempre muy simpático. Y luego, habla en contra de mi esposo. ¿Qué clase de miserable es usted? No, no, no me lo diga. No es necesario. Créame, señor Acosta, que mi opinión sobre usted, sobre usted y su comportamiento es bastante baja. Vivo solo. Jerónimo, ¿todo está bien? Sí, doña Dorotea. No se preocupe. Es mi vecina. Lo que pasa es que estas paredes son casi de papel. Pues debe ser la soledad lo que hace que se comporte así, señora Costa. ¿Usted cree, Victoria? Este lugar, igual que las críticas que hizo en su programa, son típicos de una mente desordenada. Le sugiero... Cualquier sugerencia que venga de usted, yo... Le sugiero que ponga en orden sus ideas antes de decirlas. Le prometo que voy a hacer un esfuerzo. ¿Sabe qué? Por un momento me creí el cuento de que su mujer fue cruel al abandonarlo. Pero ahora me doy cuenta de que su exmujer es una santa. Hay caminos más éticos para buscar la información, señora Costa. Y lo más prudente ahora es que se retracte, porque si no, la emisora y usted se van a arrepentir. Adiós, señora Costa. Ah, algo grave tuviste que hacer, Jerónimo, para semigante regaño. ¡Victoria! Victoria, déjeme explicarle. A mí no tiene que explicarme nada. Hágalo en su programa de radio. Ay, no. ¿Qué? La puerta de mi departamento se cerró. Y yo aquí, teniendo una plática muy agradable con usted. Descalzo y sin llaves. Pues a ver, ¿cuál de sus trucos se le ocurre para solucionarlo? ¡Victoria! 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 Solo le pido que me escuche unos minutos. Hola, Elvisa. Te lo cuento, ¿qué está pensando mal de mí? Aclare mis pensamientos hablando en la radio. ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Ay! 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 Está siendo injusta conmigo. Abusó de mi confianza y dice que yo soy la injusta. ¡Ay! ¿Qué le pasó a ti? ¡Ay! No sé, creo que fue un vidrio. ¡Ay, Victoria! Estoy sangrando. Me puedo morir. No, nadie se muere de eso. ¡Ay! ¿Pero y si se me infecta y me da gangrena? Póngase alcohol cuando vuelva a su departamento. Pero es que, Victoria, no voy a poder entrar por lo menos en tres horas. Me puedo desangrar. No se da cuenta que mi vida depende de un cerrajero. ¿Entre sus muchos defectos también es hipocondriaco, señora Costa? No, pero le tengo fobia a la sangre. Por favor, Victoria, le suplico que me lleve a traer un cerrajero. No, no hay la menor probabilidad. ¿Pero qué va a pensar la gente de verla hablando así con un hombre loco, descalzo y sangrando? ¿De mí o de usted? Victoria, mi vida depende de usted. Le prometo que voy a ir a su entierro, señora Costa. Lo que no le prometo es que llore por su muerte. Victoria, mañana cuando vea la noticia de mi muerte en primera plan en el periódico, se va a arrepentir porque hubiera podido salvarme la vida. Lo único que quiero es que antes de que se muera, deje por escrito la rectificación en su programa. Adiós, señora Costa. No. ¿Victoria? ¡Victoria! ¡Victoria! No. ¡No, Victoria! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Victoria, no! Buenas noches Señora Ya lo expliqué muy bien, señor Borja No tengo ningún comentario al respecto Las opiniones del señor Acosta y de la emisora son personales No tienen nada que ver con la realidad No, no pienso cambiar de opinión Y no voy a dar ninguna entrevista Así que le pido de favor No vuelva a llamarme Hasta luego Me tienen desesperado He recibido llamadas de por lo menos dos programas de televisión Y ya perdí la cuenta de cuántas revistas ¿No dijiste que ibas a hacer que la emisora se retractara? Sí, llamé al dueño y me prometió que iba a hablar con el Acosta ese Yo ya lo hice ¿Qué cosa? Hablar con Jerónimo Acosta Vengo de verlo ¿Cómo, Victoria? Fui a verlo a su casa para exigirle que por favor ¿A su casa? Has debido preguntarme primero, Victoria Yo no te lo habría permitido Te diste demasiada importancia a ese tipo ¿No te das cuenta? Solo quería... Señora Ese Acosta es un empleado de la emisora, Victoria Era un asunto que se solucionaba hablando con su jefe como yo lo hice Y no con él ¿Por qué demonios tenías que meterte, Victoria? Porque en cierta manera me sentía responsable Sí, me imagino la cara del imbécil ese Debe estar feliz de haber logrado un caos tan grande El abogado Mendoza tuvo que mandar a su esposa a defenderlo ¿Qué estabas pensando, Victoria? ¿Que soy uno más de tus hijos? Estaba preocupada por el daño que mis comentarios pudieran hacerte El daño ya está hecho Lo único que hiciste fue empeorarte Qué bueno que nuestras terrazas están conectadas, doña Dorotea Si no, me habría muerto esperando en la calle por un cerrajero ¿Cómo seguiste del pie? Ah, no fue nada ¿Y cómo van los huevos que estás preparando? Asquerosos, como siempre Ay, debió ser que usaste aceite y no mantequilla Hijo, lo que estás necesitando Sí, ya sé, doña Dorotea Una nueva esposa Sí, señor Ay, Dios mío Por favor, líbrame de ese mal No, no me siento culpable Lo que pasa es que la señora de Mendoza Se hizo una imagen de mí que no es ¿Y eso qué importa? Que la señora de Mendoza piense en lo que quiera Es que precisamente ese es el problema, Henry Que sí me importa Y mucho ¿Ves estas ojeras? Son de no dormir pensando en eso Ay, Jerónimo, por favor, men Defragmenta ese disco duro, por favor No te quedes ahí en stand-by Start, ya Es que si lo hubieras visto Estaba furiosa recriminándome todo lo que dije de su marido Y a mí no me molestaba Al contrario Tenía ganas como... Como de abrazarla Es tan tierna hasta cuando se enoja Es inocente Es como si todas las porquerías del mundo No pudieran tocarla Como si estuviera por encima de todas las maldades Henry Victoria es un ángel Jerónimo ¿Cree que tengo o qué? Men Yo creo Que se te metió un virus Y peligroso Virus Victoria es un ángel Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha